Person of interest es una serie de televisión basada en un guión de J.J. Abrams, creador de la exitosa serie Lost. En Person of Interest, todo gira en torno a una vigilancia extrema basada en todas las cámaras de seguridad de las ciudades. Un hombre es capaz de seguir y encontrar a cualquier persona por la capacidad de este software de reconocer los rostros. Una máquina perfecta de espionaje que permite vulnerar la privacidad de las personas. 10.000 ojos que todo lo ven y 10 millones de oídos que todo lo escuchan. Eso es la máquina, algo que está en todas partes y en ninguna. Así lo explica el personaje de Mr. Finch. Eso es la ficción, pero la realidad muchas veces se le parece. Edward Snowden es un especialista en informática que trabajó para la CIA y para la Agencia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos. En junio del año pasado, dio a conocer al mundo documentos secretos en donde se explica la existencia de programas de vigilancia masiva. Primps es uno de ellos. Se trata de un programa de vigilancia electrónica creado en 2007 dentro de la Agencia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos. Correos electrónicos, videos, chats, fotos, direcciones IP, transferencias de archivos. Todo era capturado y almacenado. Se cree que este programa pudo haber espiado a más de 35 líderes mundiales y a millones de ciudadanos dentro y fuera de Estados Unidos. Las reacciones no se hicieron esperar. Críticas furiosas, conflictos en todo el globo y profundos debates sobre la privacidad en Internet se multiplicaron en todas partes. En las últimas horas, el presidente Barack Obama informó que limitará la recolección masiva de datos privados y cancelará las escuchas a los amigos y aliados más próximos a su gobierno. A pesar de que las principales empresas de tecnología negaron haber participado del espionaje, redoblaron sus esfuerzos para cuidar la privacidad de sus usuarios. Y cada vez surgen más proyectos para proteger los datos personales de posibles espías. Uno de estos emprendimientos es el Blackphone, el primer smartphone desarrollado para los usuarios que buscan comunicaciones seguras y un control total sobre sus datos personales. El Blackphone viene con PrivateOS, un sistema operativo basado en Android, con una capa extra de software que brinda privacidad a los usuarios. Además, está equipado con clientes de correo electrónico seguro y un browser de navegación segura y anónima. Y además de un sistema para realizar llamadas y enviar mensajes de texto encriptados. La tecnología lo cambia todo. Parece que los espías del siglo XXI tan solo necesitan de su conocimiento en programación, de una computadora y una conexión a internet.